El pasado mes de enero entró en vigencia el tercer reajuste al subsidio de la energía eléctrica que afectó especialmente a los que consumen más de 100 kilovatios horas por mes, mientras que el combustible ha tenido variación, leves bajas y grandes incrementos que inciden en la estructura de costos de las materias primas, situación por la que las pymes desarrollaron un proyecto que les permitiese sustituir la energía convencional por la renovable. Los bandidos, el gobierno, el legislativo y otros carteles y socios de la mafia que distribuye el combustible y que distribuye la energía hicieron una ley que te amarra y que tienes que pedirle permiso a Diz Norte y Diz Sur para vos producir tu propia energía. Recientemente el crudo a nivel internacional tuvo una caída, la que según Hermis Morales, pequeño empresario, tiene que verse reflejada en la tarifa de la energía eléctrica y el valor de los hidrocarburos, opinión con la que también coincide Rubén Arreola, asesor de defensa al consumidor. Le bajó. Y así como subía, no subía, así como baja, hoy debe de bajar. Es que verdaderamente tengamos un alivio, tanto en los precios derivados del petróleo, el combustible, la gasolina, super, la gasolina regular, el diésel, todos estos derivados del petróleo, inclusive el carrosín, bajen, inclusive el gas butano de cocinar. Esperamos que la tendencia sea bajista, a como está a nivel internacional el precio del petróleo, que bajó a 30 dólares el barril. Esperamos también que esto incida en los precios de los kilowatts hora, en la tarifa domiciliar, en la tarifa T0, en la tarifa T1. También se ve el beneficio de esta baja o de esta reducción de los precios derivados del petróleo y no nos sigan afectando a los consumidores. Arreola comentó que el pliego tarifario de la energía eléctrica podría tener un descenso entre el 8 y el 9 por ciento. Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias, Xochitl, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en nuestro segmento Defensa del Consumidor. Para hablar acerca de este tema se encuentra ya a mi lado Juan Carlos López, especialista en temas de defensa del consumidor, y el pequeño empresario Hermes Morales. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos acerca de esta caída en los precios del petróleo y cómo esto podría o debería repercutir en los precios de los combustibles y también en la reducción significativa, o al menos eso es lo que se espera, de la tarifa de energía eléctrica. Juan Carlos, yo te preguntaba si la reducción o la baja del precio del petróleo internacional va a surtir un efecto inmediato en los productos derivados del petróleo que consumimos aquí en Nicaragua. Bienvenido. Gracias, de igual manera, por compartir con don Hermes Morales también en el segmento de Defensa del Consumidor. Dos cosas, hay tres productos o dos productos de un servicio que legítimamente debe, al menos dos de ellos, debe aplicarse reducción. Estás hablando del primero que son los combustibles. Recordemos que Nicaragua suscribe y tiene una tendencia de aplicar los costos relacionados a los precios internacionales. Estás hablando de que el WVTI, que es de Texas, que es el precio de referencia a nivel de Latinoamérica, pues Estados Unidos, es aplicable en Nicaragua. La ley de hidrocarburos, la ley 275, establece el parámetro de que los días jueves, todos los días jueves de cada semana, se anuncia la reducción o aumento del precio de los combustibles por WVTI. Así, Nicaragua hace referencia a ese precio y aplica semanalmente para el día de domingo a partir de la 1 de la madrugada o 12 de la madrugada del día de domingo de cada semana. Entonces, ese precio de comportamiento debe aplicarse de forma inmediata. No necesariamente es la percepción de que hay almacenamiento y que eso va hasta que va agotando. Bueno, absolutamente eso no es así. Recordemos que este es un comportamiento de transacción bursátil, un comportamiento de transacciones cotidianas en bolsa, etc. Y aunque Nicaragua necesariamente juegue en bolsa de valores con temas de los combustibles, sí obviamente tiene que acatar el precio de indicador a nivel internacional. Eso quiere decir que los combustibles desde la semana pasada tuvieron que haber tenido una disminución porque no sabe si dentro de dos días más, una semana a la próxima, los precios de los combustibles pueden estar en 60, 70 dólares el barril. Ahora, el precio de los combustibles en nuestro país el fin de semana bajaron centavos. ¿Esta baja corresponde a la baja del precio del petróleo internacional? No, porque fue la mitad. Legalmente no porque fue la mitad. Estás hablando de 62 dólares el barril, la 31 dólares el barril, honestamente estás hablando que fue justamente la mitad. Obviamente por condiciones, circunstancias que vive el mundo entero. Sin embargo, esa aplicabilidad debe de entonarse en Nicaragua. Lo que pasa es que siempre lo hemos tratado de explicar, lo hemos referido. Lo que pasa es que en Nicaragua, cuando entran los precios de los combustibles, o sea, cuando los combustibles ya entran aquí, porque obviamente somos importadores, aparte del precio, efectivamente aquí se distorsionan todos los precios, la gasolinera, las cadenas, el Estado mismo, pues, partícipe, el gobierno como tal, mantiene casi una manipulación de precios. O sea, aquí hay una cartelización de los precios de los combustibles. O sea, aquí por más que querrás exclusivamente disminuir los precios y de que internacionalmente vayan a cambiar la estrategia, en Nicaragua siempre hay manipulación de los precios y por eso con respecto a los combustibles. Otro producto que debería de disminuir de forma paulatina es el gas licuado de petróleo, justamente. Eso es otro que debe de tener una tendencia, no necesariamente de manera directa, pero sí 10, 20, Córdoba debe disminuir la tarra que se utiliza para los consumidores. Y el tema de la energía eléctrica, estrictamente, no significa de que la disminución de una semana, dos semanas, tiene que tener una disminución inmediatamente en la tarifa, no necesariamente. Eso tiene que tener un comportamiento diferente, porque el generador ya compró, ya tiene un contrato como tal, ya compró combustible y está trabajando con precios de referencia a generación, que no necesariamente tiene el comportamiento como lo tienen las cadenas de hidrocarburos con la gasolinera. Ahora, si se mantiene la baja del petróleo, ¿sí debería de registrarse una disminución en la tarifa eléctrica? Claro que sí, lo que pasa es que estamos hablando de una semana. De hecho, es probable de que eso tenga una repercusión. Pero solamente dos indicadores, pues, para el don Garmin también comentar. Es que, fíjate que lo que pasa en el país es que el tema de la regulación con respecto a los combustibles no ha sido muy transparente, no se han utilizado los mecanismos adecuados, y detrás de todo esto, pues, hay bastante esfera o varios actores que realmente no permite de que haya transparencia globalizada para los consumidores en Nicaragua. Hermis, ¿cuáles son las expectativas que tiene el pequeño empresariado alrededor de la baja del precio de los combustibles? ¿Esto ustedes esperan que, por ejemplo, disminuya considerablemente la tarifa eléctrica o inclusive los precios del petróleo en los combustibles para así ustedes poder abaratar sus costos? Muy buenos días a todos los amigos televidentes. Deberían de recargar una sotacita de café ahorita para hablar de este tema que nos inmiscuye a todo o a todo nos afecta. Coincido con Carlos en las dos terceras partes de su comentario, no así en el último de la energía eléctrica, por cuanto hay dos variables muy importantes a saber y lo quiero decir con claridad. La mafia que opera detrás de los intereses de ambas líneas de venta como son la energía eléctrica y los combustibles y lubricantes. Mafia, mafia a su nivel más alto. Y dos, dice Carlos, lo poco en transparencia, yo digo lo corruptos que son, porque ellos no trabajan en función de cuánto me voy a ganar en virtud de mi empresa que sea competente, sino cuánto me voy a ganar robándole al consumidor para que yo, dueño de esta red de distribución de energía o de esta red de combustible, le robo pues todos estos ingenuos que llamamos consumidores. En el caso de la energía eléctrica, también debe ser inmediato, él tendrá su normativa, yo estoy claro que Carlos maneja eso, no obstante, los que pagamos la luz y los servicios eléctricos y demás en nuestras casas, o los que andamos preocupados por no gastar, tenemos el efecto inmediato sea de las dos. Y aquí ha venido subiendo el combustible y se supone, se rumora fuertemente que por la combustión de combustible se usa para la energía eléctrica, entonces esa variedad la ocupan ellos, aunque tenga reserva, Carlos, incrementan, compraron barato pero no importa porque ya subió, entonces aunque yo tenga reserva para 15, 20 días, yo inmediatamente te anuncian que a partir del próximo mes viene la energía más cara, incluso cuando uno realiza, no te la aplicaron, te la aplicaron en un mes anterior, así que son degenerados. Tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes, me gustaría que la escucháramos para que respondan a sus inquietudes, usted que nos está viendo en casa, por favor recuerde escucharnos a través de su línea telefónica y no a través del televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, adelante, ¿cuál es su consulta? Bueno, buenos días, bueno, yo soy una ama de casa, en un tiempo yo viajé a Guatemala, pero en el tiempo de los setenta y nueve, en el ochenta y nueve, y aún aún así, yo sé que desde ese entonces, ¿aló? Sí, la escuchamos. Desde ese entonces, ya el combustible en Nicaragua ya era caro, porque en realidad todo el tiempo Nicaragua tenía un precio demasiado elevado, pero lo que pasa es lo siguiente, que como dice el señor, que aquí siempre estaba con una corrupción tremenda, pero aquí, cuando yo me fui de Nicaragua, en ese entonces, aquí costaba como que costaba, pongamos un ejemplo, seis Córdoba, y en Guatemala costaba, costaba apenas como que tres cincuenta, ¿ya? Entonces, eso es lo que le digo hoy al señor, que aquí todo el tiempo ha pasado esto, y ojalá Dios primero que aquí, este, resuelta un problema, lo más que se puede más con estas enfermedades. Gracias. Muy amable. Don Hermis, alrededor de este tema, si los precios de los combustibles, o el precio inclusive de la tarifa eléctrica, si se mantiene esta reducción del precio del petróleo a nivel internacional, ¿no se ven reflejadas estas bajas? ¿Podría incrementar el descontento tanto de los empresarios como de la población general? Habría que resaltar dos cosas. Uno, el pueblo consumidor ha venido aguantando los embates, los incrementos del precio internacional del petróleo. No podemos hacer más, lamentablemente. Eso no depende de nosotros. Y, aunque nos guste, pero hacemos un gran esfuerzo por ahorrar y por ir al día porque si no te la cortan. En el caso de la energía eléctrica. Pues hoy me alegro. Me alegro que Putin, me alegro que los carabes sauditas siguen en peito para que se mantenga por un buen rato este peso que está, llegó a la mitad. Entonces, sentido común. Una simple regla de tres que hasta los ancianos lo saben hacer en la mente y lo hacen más rápido y se la ganan un bachiller. Hombre, si hace rato, hace como tres años estaba el barril a 147 dólares el barril y costó 133 cordobas el galón de combustible, ¿cuánto costará? Si ahora vale 30. Sencillo, ¿saben cuánto sale? Porque lo hice ayer. 30 cordobas el galón de combustible, regla de tres. Porque lo que es bueno para el ganso, bueno para la ganso. Ellos hacen una regla de tres con los incrementos porque no van a hacer una regla de tres ahora para el decrecimiento o el decrecimiento, la disminución del precio. Y así sucede con los demás. Lo que pasa es que aquí, muchachos, yo no sé por qué a veces adornamos las cosas. Hay una mafia que eso es lo que encarece porque hay un sobreprecio y coincido con la señora que habló. Yo fui a Guatemala hace año y medio. ¿Saben qué estaba? El precio en Guatemala al mismo vendedor o mismo variable Texas estaba aquí en Guatemala el 30% menos que el valor total de Nicaragua. Por lo tanto, pueblo consumidor, y sí, coincido, aquí el pueblo tiene que demostrar su indignación ante estantes abusos y hay que decirle que lo paren ya. Tenemos una llamada telefónica de otro televidente. Me gustaría que lo escucháramos. Muy buenos días. Si nos dice, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Bueno, primero felicitar a don Hermen, ¿verdad? Que son un poco los hombres que tienen esa valentía de poderse al frente de tal situación. Y segundo, que lo que él dice tiene toda la razón. Esta es una mafia, pero súper grande. Mire, basta decirle que cuando usted va a Honduras, usted fulea su vehículo, y en la villa que viene de Honduras a Chinaldega hay un montón de puestos donde la gente pasa vendiendo el combustible, porque como lo compran barato en Honduras, aquí como es más caro, la gente lo vende viñado, como decimos. Entonces, esto es parte de la corrupción que tenemos en todas partes. La gente, el público, el gobierno, es que esto es horrible. Es una corrupción absoluta de inicio a fin. Entonces, yo creo que este gobierno hay que buscar cómo desenmascararlo, porque él es parte de toda esta corrupción. Buenos días. Buenos días. Gracias por su opinión. También hemos preparado un sondeo que hemos realizado en las calles de nuestra ciudad. Vamos a escuchar lo que la gente opina. Estamos realizando un sondeo sobre la expectativa que pueden tener ustedes como usuarios con respecto a la baja del petróleo. Ha habido un cambio ahorita de baja del combustible y eso mejora un poco el bolsillo de nosotros. Lo único que poco se monte el pasajero, pero la gasolina ha bajado. ¿Cree que además de esto lo beneficiaría a ustedes? Claro. Si baja la gasolina, nosotros lo beneficia, porque llevamos más dinero a la casa. ¿Y la energía eléctrica? Eso sí está. Bueno, en mi casa no ha bajado, entonces hay que ver eso. No sé en los demás hogares qué está pasando por eso, pero en la gasolina sí hemos sentido un cambio bueno. Nunca tiene un precio estable. Y aquí los fregados somos nosotros, porque tenemos que echar todos los días combustible. No opinamos nada, porque como le bajan, le bajan un peso y le suben dos pesos, le suben tres pesos. ¿Usted no cree que usted pueda bajar el petróleo, inclusive la energía eléctrica? ¿Usted sabe que la energía eléctrica ha subido estos últimos meses? ¿Quién sabe, amor? Solo Dios sabrá cómo va a terminar esto. Bueno, ahí teníamos parte de las expectativas que tenía la población. Yo les preguntaba, ok, el precio del combustible sí se corresponde a la reducción del precio internacional del petróleo. Ahora, ¿esto va a tener un efecto positivo en los consumidores? Los consumidores, por ejemplo, del servicio de taxi, los consumidores de los productos de la canasta básica deberían de tener algún tipo de repercusión positiva. Bueno, si me preguntaba, justamente, y hablando más allá del punto de vista técnico, va a haber muy poco. Realmente, eso ha pasado, eso pasó para el año 2015, 2016, que se hablaba de los pleos tarifarios que se disminuían, el tema de energía eléctrica, los combustibles habían bajado, inclusive, de 50 dólares el barril, 40 dólares, y no se le dio nada al usuario. Se le dio muy poco, se le planteó de la deuda con Albaniza, y se le plantearon varias aristas. ¿Pero esto es justo? No es justo. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Hermes, de hecho. Siempre planteo que una cartelización es igual a mafia. No necesariamente tiene que ser de esa perspectiva, con las mismas palabras. Cartelización es mafia. Las instituciones no van a regular nada. Procompetencia, el INE, tampoco, ni mucho menos. Entonces, relativamente, nos vamos a encontrar que esta es una realidad que vive el pueblo de Nicaragua. ¿Qué se puede hacer? Ya para ir concluyendo, en este contexto, si se podría, desde el punto legal, realizar algún tipo de acción para que el consumidor pueda ver materializada, de alguna manera, la reducción del petróleo. Porque cuando sube, el precio del petróleo sí nos afecta, pero cuando baja, no. Mira, solo un rato antes de pasar la palabra a don Hermes, para terminar. Nosotros, al menos lo que hacemos en los mercados, en algunos barrios, estamos llegando a incidir. Hablamos con la gente, les damos teorías, al menos para que trate de ahorrar. Desde el punto de vista de la coyuntura política, yo lo veo muy complicado, porque para eso se tienen que elaborar reformas, leyes, plan estructural, reformar los pedos tarifarios, la oposición realmente en la Asamblea es inexistente. Y, de hecho, la oposición que está del otro lado, estos temas no les importan. Me alegra que con Hermes, sí, como opositor, le interese a estos temas, pues, porque está trabajando en eso. Pero hay opositores que realmente solo ven otros tipos de temas, y estos no ven siquiera movilizan a los consumidores. Entonces, quedamos relativamente a merced de lo que hace. Agotar algunos recursos administrativos que la ley todavía nos permite, que ya sabemos que la respuesta va a guardar un silencio administrativo por parte de las autoridades, porque el INE es juez y parte en Estados Unidos, ¿sabes? Pensa la palabra, porque lo único que está interesado en recibir el porcentaje que recibe de cada factura que hoy yo pagamos, y bien, gracias, porque el INE no hace nada, y el Consejo Directivo no hace nada, y menos el director ejecutivo. ¿Qué nos toca? Sencillo, hombre. Aparte de los recursos, está la movilización popular. Yo sé que está fregada la cosa, pero yo pienso que somos dueños de nuestro propio medio y tenemos que salir a defender. Si ya no defiendes tu hogar, que te están sacando de tu bolsillo y te están robando, estás degenerado, ¿qué nos toca? Nos toca salir a protestar y si ustedes gustan, amigos televidentes, cuenten conmigo, para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Esperamos que la reducción del precio del petróleo también tenga alguna repercusión positiva en los consumidores. Vamos a hacer una pausa.